hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y tomás para el canal bienvenidos al turn simulator europe 3 claro que sí amigos el día de hoy venimos a compartir nuevas novedades de lo que vendría a ser el lanzamiento de este grandiosísimo juego que sé que muchos de ustedes están esperando que la verdad pues está desarrollando la empresa de adivinen de wanda software bueno ya ustedes ya saben lo que es de wanda software que está haciendo este increíble juegazo este tron simulator europe 3 amigos y buenos el día de hoy vamos a hablar sobre un comunicado que nos acaba de dejar nuestro amigo beltran bueno uno de los desarrolladores que pasa información y todo eso de este juegazo y nos ha dado a conocer o nos ha respondido a muchas preguntas que la comunidad ha estado haciendo sobre su fecha de lanzamiento los camiones el mapa y un montonazo de cosas más amigos entonces por aquí se la vamos a estar mencionando así que si quieres esperarte y enterarte de todas estas novedades espérate un momentito que ya te la vamos a estar diciendo calmados crack primero que nada te quiero invitar a que si eres nuevo no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas novedades de información nuevo lanzamiento de juegos de simulación de camiones que vamos a estar compartiendo por aquí de buses de carros de todos cracks aquí traemos de todo totalmente gratis también vamos a empezar con unos saluditos que vamos a estar mandando el día de hoy que me lo han estado dejando en los comentarios del vídeo anterior un saludito para mí que peña para juan pablo para juan para giovanni pérez para luis gutiérrez para otto ríos para juel solís para miguel para jose ávila para keylor ortés y sebas 123 así que bueno mi crack un saludito esto crea que siempre están comentando dejando su grandiosísimo like en cada vídeo gracias por el apoyo y bueno chicos recuerden que si ustedes quieren seguir saludado en uno de los vídeos pues ya saben mi crack solamente dejen su grandiosísimo la y su comentario en la cajita de comentarios y en próximos vídeos los estaremos saludando bueno chicos ahora sí que sí vamos a hablar un poco sobre lo que vendría a ser esta novedad que nos dio a conocer beltrán el desarrollador o uno de los desarrolladores del grandiosísimo juego tronzo del europa tron simulator europa 3 creo que lo pronuncie bien no bueno es algo así más o menos no y beltrán nos dice lo siguiente amigos todo esto acatando respondiendo las respuestas que ha dejado la comunidad sobre lo que vendría a ser lo que me va a venir en este lanzamiento a lo cual ojito por aquí que quiero que presten atención la fecha de lanzamiento un montón de cosas que vamos a decir todo lo ha todo este comunicado que se está hablando el día de hoy voy a estar dejando también la screenshot por aquí para que usted más o menos vayan viendo lo ha dado a conocer uno de los desarrolladores del juego así que bueno activo por ahí y vamos a empezar con lo siguiente beltrán nos dice si vamos a responder un poco sobre lo que vendría a ser algunas preguntas que está haciendo la comunidad para más o menos de cuando va a ser el juego lanzado que juego si el juego será gratis que camiones que remolques que mapas entre otras cositas que vamos a estar mencionando aquí así que bueno una de las cosas o una de las preguntas que ha hecho la comunidad referente al juego es cuando será la fecha de lanzamiento o sea beltrán se viene directamente rapidito con lo principal que esto es lo que todo el mundo quiere saber cuándo será lanzamiento o cuando será lanzado el juego y beltrán dice lo siguiente escuchen bien no hay fecha exacta de lanzamiento pero se estrenará en este 2022 así así de fácil amigos y muchas contemplaciones sin darnos no que para junio que para agosto que para septiembre que para noviembre no el lanzamiento será en este 2022 pero no vamos a dar una fecha como tal exacta así que bueno solamente tengo que esperar cuando va a ser lanzado el juego de repente nos lleguen por ahí con una sorpresa en cualquier momento así que hay que estar activos crack hay que estar activos así que me gusta mí que sean claros y precisos bueno otra pregunta que ha estado haciendo la comunidad es que si el juego será gratis y beltrán dice que si amigos el juego va a ser totalmente gratis no van a tener que pagar ni un centavo por el juego lo van a poder conseguir en todas las plataformas qué cosa que viene esta siguiente pregunta que la cual beltrán nos dice en qué plataforma serán lanzada el juego en qué plataforma se lanzará el juego supongámoslo así dice lo siguiente será publicado en la plataforma para android android y ios así que bueno ya saben que para android y ios o ios como ustedes le quieran decir van a tener lo que vendría de ser la disponibilidad de este grandiosísimo juego de simulación de camiones que está sumamente que es brutal con unos gráficos que bueno hay en el gameplay de fondo voy a estar mostrando uno de los gameplay que nos ha mostrado beltrán más o menos referente al juego amigos que se ve sumamente que es brutal ahí pueden estar chequeando ustedes la calidad gráfica con la que viene este juegazo continuamos con las preguntas y dice así la comunidad habrá una versión beta esto se lo ha estado preguntando mucha gente que se abre una versión beta para el juego y lo que beltrán dice ya se ha lanzado una versión beta puedes encontrarla en el enlace de descarga en la selección que es la beta que muchos hemos estado probando e incluso yo la tengo también aquí en la descripción por si quieren probarla quieren chequearla amigos donde pueden hacer sus viajes ahí está totalmente gratis pueden descargarla amigos es una apk de prueba que nos ha lanzado beltrán esa es la única que hay esa la beta que supuestamente dice el que hay bueno sigue lo siguiente cuáles son las especificaciones mínimas esto es mucho lo que esto es algo de las cosas que mucho ha estado preguntando la comunidad porque muchos quieren saber si en qué dispositivos va a correr si o qué entonces dice optimizamos nuestro juego para que se pueda jugar en todos los dispositivos puedes contribuir a nuestro rendimiento probando la versión beta que hemos publicado en su dispositivo igualmente les digo amigos si ustedes quieren probar el juego y el juego les anda súper bien en cualquier tipo de dispositivo pues ya saben ustedes que si van a poder jugar este juegazo pero si no les anda pues ya sabemos que no porque ya muy clarito no los ha dejado conocer beltrán entonces en la descripción va a estar en el link del apk amigos para que la descarguen la prueben y si les anda bien pues entonces no van a tener problemas cuando lancen este increíble juego como es el trun simulator o el continuamos con lo que vendría a ser la información y dice aquí lo siguiente habrá multijugador será multijugador tendremos multijugador esta es otra pregunta que se ha estado haciendo mucho la comunidad a lo cual beltrán nos ha respondido lo siguiente no es no en la primera versión o sea que no en la primera versión no lo dice bien clarito pero después de completar los conceptos básicos del juego empezaremos o podemos comenzar con implementar el modo multijugador más adelante entonces más adelante amigos vamos a tener multijugador por los momentos no pero más adelante sí cuando ya esté todo listo vale así que calmados dice cuántos países y ciudades habrá en el juego lo que cual beltrán nos dice que en la primera versión habrán cinco países y siete ciudades se aseguran que se agregarán más o más nuevos países y más nuevas ciudades en futuras actualizaciones podemos encontrar los detalles en la selección de game que es algo que ya les estaba mencionando a ustedes en vídeos anteriores de que las ciudades que se han agregado y los países por aquí voy a estar dejando el vídeo donde yo mencioné eso ya cuántas opciones de idioma habrá habrá muchas opciones de idiomas o sea que va a estar en diferentes tipos de idiomas para diferentes países amigos muy claro nos lo dice aquí beltrán recuerden que todo esto de esta información viene directamente del grupo de wanda software y directamente sacada que nos las ha compartido el mismo o uno de los desarrolladores vale entonces aclarando eso continuamos cuántos camiones habrá en el juego habrán seis camiones en la primera versión escuchen bien seis camiones para la primera versión se seguirán agregando mucho más camiones a medida de que el juego se sí que se empiece a actualizar o en futuras actualizaciones entonces abriremos lo que vendría a ser este juego cuando se ha lanzado en la play store con seis camiones y a medida que vayan actualizando seguirán agregando más camiones amigos entonces ya están claro con eso por ahí bien habrán remolques de propiedad de re habrán remolques de nuestra propiedad si esta función estará disponible en futuras actualizaciones entonces ya sabemos que en futuras actualizaciones podremos comprar nuestros propios remolques para poder hacer nuestros viajes así que activos por ahí habrán accesorios para los camiones escuchen bien esto es algo que muchos han estado preguntando de que si habrá los accesorios para los camiones y beltrán dice que si esta opción estará disponible en futuras actualizaciones también amigos así que se viene un montonazo de cosas en futuras actualizaciones después que el juego se ha lanzado continuamos por aquí como esto es algo bueno este es el último punto que nos da a conocer beltrán y muy importante que sé que a muchos le va a importar porque se habla sobre referente a los camiones americanos y dice lo siguiente habrán camiones americanos en el juego a lo cual beltrán ya se los había dicho en vídeos anteriores pero aquí se los voy a volver a repetir porque beltrán lo vuelve a afirmar y dice no 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 habrá camiones americanos el juego tiene lugar en europa por lo que sólo habrá camiones europeos crack así que bueno ya sabemos esto es algo que ya se los venía yo diciendo desde hace mucho mucho tiempo de que los camiones americanos no van a estar presentes en este juego entonces nada mi crack eso es todo lo que tenemos ya bertran ha sido claro preciso con lo que vendría a ser esta información que nos ha compartido el día de hoy no ya saben si ustedes tienen alguna otra duda mis crack dejenoslo saber en los comentarios que más quisieran saber sobre el juego ya saben que bueno ya toda la información referente está aquí también lo pueden ir a ver en el grupo de discos que lo ha comentado ahí en una opción que se llama faq faq algo así creo que faq a chicos eso es todo lo que les quería mencionar en el juego ya saben que bueno no tenemos una fecha de lanzamiento como tal solamente nos lo han dicho que para este 2022 será lanzado el juego no sabemos en qué mes en qué día solamente toca esperar llegará de sorpresa puede ser no lo sabemos del juego será gratis si será gratis para la plataforma de android y ios y ya no habrá más versión beta amigos la única versión beta es la cual ya nos ha compartido que la van a conseguir en la descripción si quieren probar este juego y bueno amigos las especificaciones mínimas ya no los ha dado a conocer también de que si él si les corre la beta que ha dado entonces les va a correr este juego sin más nada que decir yo me despido hasta la próxima mi crack se les quiere un abrazo y chao y y Gracias por ver el video.